Los últimos días, los últimos días de Escobar estuvieron marcados por un periodo intenso de huida y ocultamiento. Durante este tiempo, trabajó arduamente para mantener a su familia segura y cambiaba constantemente de ubicación. Poco antes de su muerte, intentó negociar su rendición con el gobierno colombiano, pero estas negociaciones fracasaron. Lugar y circunstancias de la muerte. El enfrentamiento en el que Escobar fue asesinado ocurrió en el barrio Los Olivos de Medellín. Se reporta que fue abatido en un tejado mientras enfrentaba a las fuerzas de seguridad que lo rodeaban. La posición en la que fue disparado y las heridas que recibió siguen siendo tema de varias teorías conspirativas. Consecuencias. La muerte de Escobar llevó a una disminución significativa en el poder del cartel de Medellín, pero no terminó con el tráfico de drogas en Colombia. Su fallecimiento propició el surgimiento de varios carteles de droga y reconfiguró las luchas de poder dentro del país.